Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana, ya estamos en el Café Caliente y tenemos la visita de Richard Apolinal, todo conocido como el Chimiloco, es decir, el hombre que corre como un loco, es eso. Bueno, ha traído consigo una forma de vida de atletismo, ejercicio y fines, que con él vamos a hablar porque tiene una propuesta o hazaña el próximo 31 aquí en San Francisco. Buenos días, Richard. Buenos días, buenos días. Gracias por una vez más, como todos los años, llegar a este programa, que uno toque de queda a esta hora. ¿Qué te motiva a ti este nuevo desafío de 206 vueltas al parque? Mira, siempre ha tenido un objetivo claro y preciso. Prácticamente nosotros somos la provincia de Duarte. Nosotros como provincia, en honor al padre de las patrias, se ve un poco de esos rosos que tú no hagas una actividad en el ámbito deportivo porque se le lleva en el día de Duarte. Se hace un desfile extraordinario aquí en la provincia. Se le lleva arreglo floral en el busto de Duarte. Pero en el ámbito deportivo no se hace nada. Cuando él cumplió 200 años, un grupo de amigos, tratamos de llevar este proyecto para que se hiciera algo en el ámbito deportivo que llamara la atención. Pero con el objetivo de recatar los valores que hicieron grande el padre de la patria. Los valores que se han perdido ahora y prácticamente la sociedad no lo está captando, principalmente la juventud. Esos valores se han perdido. Respecto, honestidad, responsabilidad, una serie de sin número de valores que no se están poniendo en práctica. Con esto hagamos un llamado en el ámbito deportivo, en esa actividad. Y este año es algo muy especial. Este año los distritos de todas las escuelas dentro de la ciudad mandarán 5 a 10 atletas o estudiantes, resaltando uno de los valores que hicieron grandes al padre de la patria. Esos niños correrán conmigo, resaltando el valor, honestidad. Y se va a hacer una semblanza allá porque esa escuela tiene ese valor. Y los niños harán el recorrido de 5 a 10 vueltas conmigo. Esto es algo muy importante para que se vaya captando en la sociedad que en el ámbito deportivo tú puedes aportar a San Francisco de Macorís con algo constructivo. Porque habemos muchos macorizanos que nacimos aquí, que queremos a Macorís, pero no aportamos nada. Y en el ámbito que usted esté, no importa en las ramas que esté, usted puede aportar un granito de arena en desarrollo de San Francisco de Macorís. Y Francis, cuando yo comencé en los chimichurris, en el 1977, abrieron la universidad donde estaba. Era cliente mío. Es cierto. Y se juntaban ese grupo de jóvenes y tenían una idea. Se hablaba solamente de estudios, de la materia que ellos estaban dando. Y no se hablaba de tanta criminalidad y violencia como se habla ahora. Y se caminaba tan libre, ¿eh? Libremente. Y no había esos problemas. Y el hobby era el cine carmelito y el peráfito. Yo me iba a pie de la calle 5 al parque solito, tres veces al día. Yo salía con el dinero de los chimis, porque llené el área del chimis. Se hizo famoso. En la universidad estaba con muchos estudiantes que eran de la vecina isla de Puerto Rico. Y comenzaron a probar el chimichurri y el hamburger. Y se hizo famoso. Después puse el cheeseburger, que era con el queso. Y les gustaba más. Y esas personas comenzaron a hacerse clientes de mi negocio. Y se ha vivido un ambiente sano, no un ambiente como hoy. Mira, Richard, qué interesante la propuesta, porque incluyes el tema de la memoria histórica del pueblo dominicano y sobre todo referente a Duarte, que tiene más que todo un ideario que hemos debido de mantener vivo para así tener una república con menos tropiezo. Pero no han ido sacando un poco. Esa iniciativa de jóvenes, ¿tendrán alguna parada referente o iniciarán haciendo alusión a uno de esos idearios de Duarte en cada parada? Sí, en verdad sí. Porque también ahí vamos a resaltar algo muy importante, que es la batalla del 30 de marzo. Ah, muy bien. Ahí hay unos expertos que van a hacer una semblanza de historia para recatar algunos datos para que el estudiantado y la persona que estén ahí puedan asimilar el porqué la batalla del 30 de marzo y qué importancia tuvo en ese tiempo. Porque si tú te das cuenta, ahí vamos a resaltar algo muy importante, principalmente yo, que es nuestra dominicanidad. Excelente. Ahora tenemos una invasión. Nosotros nos fuimos invadidos e hicimos la restauración y la batalla. Vamos a permitir que nos traigan el cafecito. Ay, sí, sí. Felicia nos trae un cafecito excelente en este momento. Bueno. Buenos días, Felicia. Tiene su cafecito de aquí, es famoso. Sí, sí, sí. Tiene un sabor único, hecho con mucho amor. Salud. Ya me han enseñado a tomarme café, que no tomaba café. Y me han dado todos los días un poquito de café. Pues ya, mira, me he acostumbrado al cafecito. Tú sabes que eso me pasó a mí aquí. Entonces hablaba de la semblanza del 30 de marzo. Sí, mira, resaltamos la dominicanidad. Si nos damos cuenta ahora, con años anteriores, cuando se surgieron esas batallas, ahora hay más tianos aquí que cuando la batalla. Pues, aquí hay más tianos, ahora un millón y pico de tianos. Entonces nosotros tenemos que resaltar en un evento deportivo nuestra dominicanidad y decir en lo que sabemos, que es el deporte, que también no estamos de acuerdo con lo que está pasando en nuestro país. Sí. Y resaltarlo en eso. Porque aquí hablamos mucho, pero hagamos muy poco. Sí. Una pregunta. ¿200 cuántas? Sí. En honor, sí. Al aniversario. Al aniversario, al 30 de marzo y resaltar al patricio y los valores patrio. Ya entiendo. ¿Cuántas vueltas, cuántos kilómetros significan 206 vueltas? Honestamente son 85 kilómetros. Tú sabes que lo normal para correr un maratón son 42. Sí. Y ahora porque una persona corre por encima de 42, subida de riesgo. Tiene que tener una buena preparación física, mental y espiritual. Porque el momento que tú hablas con Dios, tú te transformas. Porque el momento que llegan calambre y dolores internos, cansancio en los brazos, las piernas, y tú comienzas a tener un diálogo mentalmente para acercarte a Dios. Y él te da fuerza, dame fuerza, dame voluntad para lograrlo. Tú sabes que me están, esto es un compromiso y tú me das la fuerza y el valor para hacerlo. Y tú ahí tratas de controlar. Excelente. Son valores que hay que resaltar. Entonces, ¿van a participar cuántas escuelas? Hasta ahora, tenemos el licenciado Francisco Miguel Herrera, profesor y director, que tiene confirmado más de 15 escuelas que estarán ahí, hasta ahora. Pero ya mañana, en el distrito 0607, me dan todos los datos de todas las escuelas, porque también esos niños hay que reconocerlo. El esfuerzo, y hay que motivarlo, porque ese es nuestro objetivo. Tú vas a morir ahorita, y tienes que dejar algo constructivo, que la nueva generación te recuerde a ti con algo importante. Tú decías que van a enarbolar valores. Sí, sí. Mientras ellos van corriendo. Ellos van detrás de mí, enarbolando la honestidad, la responsabilidad, el respeto a los demás, porque hay una frase muy buena, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Pero, en verdad, eso se viola diario. Lo practicamos, lo practicamos. Se viola diario. Mira, una cosa, sabemos que Telenor está a la vanguardia constantemente y nunca deja pasar acontecimientos de su comunidad y de su gente. Eso es así. Por eso tú estás aquí. Sí. Pero, ¿quiénes, aparte de Telenor, están apoyando esta iniciativa? Ya sabemos que las escuelas que van a estar están ahí, pero el ayuntamiento, el área de deporte te está apoyando, la gobernación, educación, la regional, ¿no? Sí, mira, esas instituciones ya hemos mandado cartas. El ayuntamiento lo aprobó para cubrir parte de los gastos, porque tú sabes, y ustedes son testigos, que montar un evento se lleva un dineral, agua, energizante, comida, ahí viene la ME, ambulancia, un personal que estará ahí, médico, velando por cualquier inconveniente. Y, en verdad, necesitamos el apoyo colectivo. El general Luis Murdo, siempre ha apoyado esta actividad, los bomberos, va a mandar un personal. Bomberitos estarán en cada esquina. AME estará regularizando el tránsito en cada esquina, porque yo lo hago los 27 de febrero, cierro, para coordinar. Pero este año, por problema económico, no podía hacerlo. Y también, porque yo, prácticamente, Telenor, es la cabeza de este evento. He transmitido en el Canal 56, y algunos casas comerciales, uno le vende el proyecto para que apoyen, y su anuncio lo pasamos en un cintillo y tratamos de recuperar. De publicidad, porque hay un acontecimiento que atrae la atención. Ahí está el caballo de fuerza, que es Bacto William, que es el hombre encargado para comercializar esa actividad. Y estamos muy orgullosos del equipo, y de algunas instituciones que, en verdad, se han acercado a nosotros, con el interés de ayudar y de aportar. Ese día, comenzaremos con un grupo de Zumba, más de 50 mujeres bailando Zumba en el parque. Ahí, palabra de bienvenida, a cargo del licenciado Wilge Brito, a estar ahí con nosotros. Cargado de deporte en esta zona, de Minet. El departamento de deporte del ayuntamiento. Y este evento es prácticamente el ayuntamiento que lo monta, ¿sabes? Es frente al ayuntamiento, está la tarima, y aportan para uno cubrir gasto de eso. Hay mucha gente que se cree que esto lo hace uno como un comercio, señores, arriesgar la vida y aportar, porque aquí comercializan todo de una manera negativa. Pero el deportista tiene, cuando alcanza un nivel que sale de amateur y de los clubes, tiene una etapa que es para subsistir, participa en eventos, y que le beneficia pecuniariamente para subsistir. Eso no es malo. La ultradistancia aquí no la ayuda, ni está en el Comité Olímpico. Yo fui a hablar con Mejía, con Luisí Mejía, para ver cómo él me inyectaba. Dice, bueno, lo que tú haces solamente está en los países desarrollados, porque es un evento de alto rendimiento, y todavía el Comité Olímpico no tiene la escogencia de ese tipo de actividad, porque es costoso. Este año, yo pienso hacer en diciembre una actividad para un récord mundial, saliendo de Montecristi a terminar en Punta Cana, sin dormir y sin parar, tres días. El récord mundial es 80 horas. Yo pienso hacer menos de 80 horas. Corriendo, no puedo pararme. Puedo caminar, trotear, correr. Se busca entrar a un récord Guinness. Sí. ¿Y ha mandado la propuesta? Sí, sí, ya estamos haciendo todo el trámite a nivel internacional para eso. Y tenemos ya la ayuda. Pero no ha tenido la respuesta aún de iniciar la evaluación. Sí, ya tenemos respuesta de los Guinness. Ellos están dispuestos. Pero oye, ¿con qué condiciones ellos trabajan? Ellos nos dicen que ellos van a mandar dos técnicos una semana antes, pero yo tengo que cubrir todos los gastos de ellos, para ellos cubrir y pagarles los vuelos. Entonces, para hacer esos enlaces, yo tengo que buscar casas comerciales que me ayuden para yo cubrir esos gastos al Senado de la República, a los diputados, porque aquí... ¿A la presidencia? A la presidencia. Bueno, al Ministerio de Deportes. También al Ministerio de Deportes. También empresas nacionales e internacionales también. Pero hacer un evento aquí es fuerte. Marco Díaz, nos vimos en Estados Unidos una vez, y él quiso llevar la propuesta. Cuando él dio dos vueltas a Manhattan, nadando, él quería que yo diera dos corrientes, que eran 100 kilómetros. Porque la ciudad de Manhattan entero tiene 45 kilómetros y algo. La ciudad entera. Por todo Riversal y el río Juso. Entonces, él quería que yo diera 100 kilómetros. Y lo llevamos al Comité Olímpico. Lo llevamos a Jay Payano, que era Ministro de Deportes. Y ese no se pudo hacer, porque no había recursos. Entonces, algunas veces, nosotros, los deportistas de aquí, del Cibao, abrir paso en la capital se nos hace más difícil. Oye, tú eres un atleta de ultradistancia. ¿Hay otros atletas de ultradistancia que se estén preparando para poder de ellos continuar con la antorcha del Chimilo? Sí, 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 mucho. Y ahora se hizo una competencia de San José de Ocova hasta Constanza, 100 kilómetros. Ahora de ultradistancia. Fue todo un éxito. Participaron casi 120 corredores nacionales e internacionales. ¿Y cuánto llegaron? Llegaron como promedio de 30 y algo. Bueno, pues entonces invite el próximo domingo. 31 aquí en el Parque Duarte. Ya ustedes saben, a partir de las 8 de la mañana estarán los corredores, los fuertes, los Super 56, los vive más de Nesu, de Javier Gas. Sí. Los fuertes son de el doctor Johnny Peralta. Sí. Y 56 estarán ahí participando en esa gran actividad. Este es un toque de queda. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Bueno, que tengan éxito. Suerte y muchas bendiciones para ustedes. Y éxito en este nuevo desafío. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, gracias por permanecer ahí. No se muevan porque hay más contenido de mañana.